Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Pues hoy les traigo un video sorprendente, muy sencillo, realmente. Hoy jugaré con Alicia Key, si el personaje me parece Alicia Key, lo saqué de la ruleta, el primer tiro me salió, no quise comprar más en la ruleta. Y cómo dominar la plataforma con escopeta. La escopeta es mortal, ¿vale? Y más en plataforma. Cómo usarlo, qué hacer bien, posicionarse y la continuación de la partida. Algo sorprendente como escopeta y ártic puede ser letal. Pues nada chicos, pero primero que nada, bueno primero, antes del video, me gustaría que se suscriban a mi canal, por favor ayúdenme a llegar a sus cifras de 100.000 seguidores y por favor déjenme su pedazo de like, bueno su suscripción si no lo has hecho y su campanita, ¿vale? Los quiero mucho chicos, ahora sí, ¡vamos intro! Pues ya estamos aquí con This God is on fire. Temazo chicos, temazo, el que tenía los audífonos al activo, lo siento por la entería, pero esta es Alisa Key, la de Kiss of the Fire. ¡Woo! Cuando mata a uno diré, This God is on fire. Abarcado en Fire. Pues nada, vamos a ver qué nos depara el futuro. Veremos qué sucede en esta nueva partida de Battle Royale. Pues nada, tenemos delante una plataforma hermosa y ya veremos qué nos depara. Voy saltando sin detenerme a la plataforma, iré. Chicos recuerden que estoy haciendo directo cada día, aquí mismo en el canal de YouTube, para todas las personas que lo quieran ver recuerden que lo hago y de nuevo les conto, pero si ustedes quieren que lo dejen, simplemente escriban en los comentarios y dejo el video. Pues nada, comenzamos cayendo en la plataforma. Mi lugar, mi segunda casa, donde muero, donde gano, donde hago todo. Pero ya cojo una escopeta, ya, ya soy guapo. ¡Ah! ¡Jang is so guapo! ¡Uy! No, no, voy a atrás a ti, ¿vale? Tranquilo, ya tengo un chaleco y voy a atrás a ti. ¡Hola! ¡Hello! ¡Uy yo! ¡Se lo tiro ya! ¡Tan lejos! ¿What? ¿De tan lejos? ¡Hola! ¡Hello! ¡Uy yo soy todo aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡No lees trae escopetazo a ese y no lo mate! ¡Uh! ¡Mierate aquí! ¡Uy yo! ¡Me encanta este bub! ¡Me encanta este bub! Pero bueno, en este caso sí, porque tenía la escopeta, Dios mío, despidita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¿Fueron de people? ¡Uy! ¿Me robaron a Bibi? ¿Me robaron a Bibi? ¿Me robaron a Bibi? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¿Dónde está la gente? ¡Uy! ¡Déjense guapo! ¡Uy! ¡Pero de aquí! ¡Pero de aquí! ¡Pero de aquí! ¡Hola! ¡Hello! ¡Hello, darling! ¡Hello, darling! ¡Ah! ¡Se me fue! A lo mejor curar aquí. ¿Quién saben que yo hago un temino y me curo? ¡Ha marcado! ¡Uh! ¡Dónde está la gente! ¡Dónde está la gente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hello! ¡Uy! ¡No lo! ¡Ahí ando! ¡Ven acá! ¡Ule! ¡Toma! ¡Ayú! ¡Mata el delante! ¡Ayú! ¡Pensé que iba a pasar detrás! ¡Ah! ¡Ole! ¡No te vayas! ¡Toma! ¡Aparcado! ¡Es la canción! ¡Qué temazo! ¡Dios mío! ¡Es Alicia Kay, chicos! ¡Díganme si no se parece a Alicia Kay! Dice un amigo BN que se parece a Rihanna, pero yo digo que es... ¡Alicia Kay! ¡Alicia Kay! ¡No! ¡Alicia Kay es la de... ¡Qué temazo! ¿Vale? ¡Te... ¡Maso! ¡Wow! 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 ¿Dónde están? ¡Vamos a ver! ¿Dónde estás? ¡Hello! ¡Hello! ¡Coyos! ¡Saltándole! ¡Vení! ¡Ja! 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 ¡Sánchez! ¡Dios mío de mi vida! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡Me gusta la... ¡Me gusta la... ¡Eh! ¿De la mochila igual que yo? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Otra mochila! ¡Parecía la que yo siempre me pongo en... ...en el personaje principal! ¡What the fuck! ¡Genial! ¡Genial! Bueno, vamos a buscar los enemigos donde están... ¡Dios mío! ¡Ya estás aquí amigo! ¡Hello Darling! ¡Hello Darling! ¡Uh! ¡Cuño! ¡Y este... ...estos cosas eh! ¡Oye! ¡Había un bot aquí! ¿Dónde se metió? ¿Bot? ¿Estás aquí? Yo no puedo creer que pase lo de siempre que se me desaparece... ¡No! ¡En serio! ¡Se desapareció! ¡No! ¡Qué injusto! ¡No! ¡Qué injusto! ¡En serio! Chicos están viendo... ...la escopeta lo brutal... ...lo brutal que es para poder dominar la plataforma... ...¿Vieron? ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! ¡Sí! ¡Escúcheme! Este es el consejo más grande global en plataforma... ...lo he aprobado muchas veces... ...y actualmente estoy... ...aprovechando más... ...Jugar con escopeta al inicio... ...y después... ...mejorar con la K-47... ...cuando el lugar cerrado... ...escopeta... ...¿vale? Pero ya después... ...vuelvo mi estilo... ...que es... ...tengo un mixto... ...inicio escopeta... ...K-47... ...¿vale? ...hace así... ...hace como hay que hacer... ...hasta ahora... ...vamos a ver... ...nos mamá es que siempre... ...hay muchas personas... ...saben por las granjas... ...la granja es como la segunda... ...la plataforma... ...cuando no caen en la plataforma... ...caen en la granja... ...esperemos... ...si hay personas... ...todo bien... ...Uy no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...no, no tengo arti... ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Por qué es muy importante... ...tener arti? ¿También? ¿Por qué es tan importante... ...la arti? Por ejemplo, mi estilo de juegos... ...tú con una escopeta... ...y entre 3 gente... ...te hacen el aquello... ...te violan... Pero yo con una Arctic desde aquí atrás Estuviese eliminando jugadores ahí De tumbo uno, después tumbo el otro Y ahí es donde está el problema Por no tener mi arma, por no coger mi Arctic Mira lo que me ha pasado Está viendo, mira la plataforma, pero ya después la plataforma Debería cambiar rápidamente para una Arctic Y es muy importante Chicos, aprender de esto Que ustedes aprenden de mi estilo Y lo implementan A matar este bot Es un bolsito que anda por aquí regado Hello darling Por eso fui a lo loco, ¿vale? Porque era un bolsito Bueno, dije, bueno, voy a atacarlo Que Alex K, anda This gun is the fire ¿Qué más va a hacer? This gun is the fire Me hago el copyright, ¿saben? Me hago el copyright porque canto tan hermoso No quiero ver ni la grabación, te lo juro No quiero ver ni la grabación, voy a subirlo así Que después Cuando veo la grabación, ya me arrepiento Por la voz mía macabra Dejen en los comentarios ¿Qué les parece la idea de iniciar con la escopeta? Que hace en caso que la cojas Y después AK-47 y Arctic A menos que tú seas un jugador de muy escopeta Y no de Arctic Utilizar la AK-47 y la escopeta, ¿vale? Eso es una idea que les doy Para aquellos jugadores Pero Con una Arctic Puedes destrozar el squad Y ahí está el dilema Con una escopeta Sí, puedes llegar No sé Si hubiera un escudo Cosas así Pero La escopeta normalmente No es para meterse entre cuatro gente Un campo viento como el carnicero ¿Vale? O Con una bomba ¿Vale? Hay muchos poderes Según el estilo tuyo Tienes que cambiarle el estilo tuyo De De habilidad, ¿vale? Un ejemplo Escopeta y ninja Es muy bueno Es muy bueno realmente Pero No puedes meterte en todas las peleas Así rápidamente Ya veo los tipos que estaban en la carnicería En la carnicería En el carnicero Los tres están ahí Vamos a esconderme aquí Para ver si a quien se acerca Venga, darling Darling Parecemos Parecen un viejo Corriendo A lo lejos Pero yo soy Soy la presa de ellos Una presa Cae Oye Oye Hello, darling A ver Gracias Ya le he funcionado Ya le he funcionado Ay Acá, darling Hello, darling Hello, darling Ah, tiro el escudo Tiro el escudo Bien que la hizo O sea que le quedaba muy poca vida Y vamos No me voy a regal No me voy a regal No me voy a regal Me voy Uy Me fallo Me voy corriendo Sin detenerme Con Rihanna Ya Me voy No, no, Alicia Que Rihanna La de La del Bene Me voy echando Porque me hacen El aquello Tiene escudo Entre tres Me van a Sele La que yo No, me voy de aquí Que no Pero no le di ni un tiro Si tuviera la otra K47 La del drop Estoy seguro Que otros campos Reclamaría Mis humildes Esfuerzos Veremos Buscamos Y atracamos ¿Dónde está La gente? Bueno Sé dónde está la gente ¿Dónde está Mi Franco? Mi Franco ¿Dónde está? Ay, mi madre Mi Franco Necesito mi Franco Creo que me voy a ir Lo más lejos posible De encontrar una Franco Me miro Me voy a buscar La Franco Esto es algo Que les voy a enseñar Hay veces que sabes Que las peleas Tienes una Pequeña De ventaja De la cual No puedes arriesgarte Si no te cuesta el juego Si eres un jugador De mucho kill Bueno Ve a lo loco A ver si te sale bien Pero si eres un jugador Como yo Que desea la victoria Más que kill Juega Siempre De una manera Safe Pero arriesgada Pero safe ¿Vale? Es una combinación Bien Bien difícil Pero puedes lograrlo Y dominarlo Con el tiempo ¿Vale? Recuerda Buscamos la forma Mira mi Arti Ya saben Que Que va a suceder Con la Arti ¿No? Ya tengo mi Arti Siento que me haré ahora Un niño de verdad Ahora si soy un niño Niño de verdad Como Pinochet Ahora si Ahora si tengo mi Arti Me voy a volver Todo loco Con mi Arti Uff Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar Voy a ir a buscar Ay Harry Harry no eres Que estaba por allá Si Harry Es de descarnecer Uy Amigo ¿Qué haces por allá? Where is the people Where is the people Where is the people Where is the people No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a volver a la zona Y voy a ponerme en posición A veces Es lo que quiero explicar A veces La partida Se pone un poco tan Un poco Se pone tan difícil Que no puede arriesgarte Y esta es la manera Y esta es la manera De demostrar Como yo puedo Voltear la zona Simplemente Para obtener la victoria Un juego más safe Y no tan arriesgado ¿Vale? Eso es una de las cosas Que quiero enseñaros No todo es irles para allá Matándolo luego Y a veces Y a veces Cae Y dice Me mataron Claro ¿Por qué estás mirando novelas? No te estás dando cuenta Que tienes gente atrás O no te das cuenta Que los jugadores juegan tan bien Que pueden eliminarte Si te empiezas a bajar con uno Entonces Ahí donde está el dilema Y te preguntas Wow Es verdad Pudo haber hecho esto Pudo haber hecho lo otro Es la realidad chicos ¿Vale? Bueno Continuamos Adelante Y en ese momento Me voy a parar aquí en la loma Aquí siempre Cuando uno se para en la loma Me siento como que soy yo Que está en la valla franqueando ¡Ay no! ¡Mira! ¡Hay un chico aquí! ¡Hola! 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 Me voy Me voy Que siento paso atrás de mí Lo veo en el mapa Lo veo en el mapa Me voy a ir a ir a ir a ir a la Mabel Uy Que de la mirilla esta Que horrible Ahora es un pozo con Mabel ¡Eres un pozo con Mabel! ¡Yo te conozco! ¡Uf! Hasta los bozos son leyendas Sí Dios mío de mi vida Que los bozos Oye te lo juro El otro día Me ha metido un granadazo ¿Le ha pasado? Que un pozo ha matado Una granada Bueno Me ha de hecho Un granadazo Aunque realmente Todavía me acuerdo Vaya No dormí bien Con pati de voz ¡Qué granadazo ha matado! En serio ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Hola? ¡Darling! Aquí está tu caja ¿Quién viene a recoger la cajita Del muertito de aquí? ¡Vengan! ¡Hola! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Mire! ¡Mire! ¡Hola! ¡Hola! Tranquilo Me quedo aquí Y me escondo Dios mío De mi vida ¿Dónde está la gente? ¿Se escuchan la voz de atrás? Chicos lo siento Es Zenaida Mi madre Que está hablando por teléfono Y no Bajo toque supongamos ¡Hola! 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 ¡Toma la caín! ¡Amarcado! ¡Ah no! ¡Disco de no vaya! Esa es la... ¡Disco de no vaya! ¡Uy! ¡Las fracos y vaya! Miren ahora Este punto ¿Cómo terminar? ¿Cómo definir la partida? Esto es algo que les pasa a la mayoría Díganme en los comentarios ¿A cuántos de ustedes? Le ha costado definir la partida Es decir Ya tienen la partida ya desarrollada Y le falta simplemente ya rematar para ganar ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Simplemente usar la estrategia que estoy usando siempre yo Chicos Si juegas a mi estilo con la arte La idea es hacer Bueno Lo que haré yo Yo simplemente siempre juego a distancia Y es lo que voy a intentar ahora A ver cómo me va Siento que hay disparos Voy a ver en el minimapa ¿Qué hago? Mantener más distancia Y mermar las tropas Con un pot Con una distancia Donde ellos no puedan disparar Simplemente los que tengan franco Ejemplo Veo el enemigo Bien lejano Parece que está curando Hola Bien Bien Acabo de eliminar Al compañero Que acaban de ver Uy tengo esto No Esto 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 Y se llama Y se llamaba El boss Se llamaba Bot Kevin Bueno Ya acabo de eliminar A ese jugador Y me queda El tanque a la izquierda Y otros jugadores más Porque hay quien va a ir a buscar la caja Oh mira de arriba Hola Hola No lo mato Tres Bien Bien Acabo de eliminar Al otro jugador Parece que ese jugador O se estaba escondiendo el tanque O es amigo del tanque Pero se siente más como que se estaba escondiendo el tanque ¿Vale? Ya sé que el tanque puede que no sea su aliado O Por la forma en que se bajó ahora el jugador Creo que es el último De ese squad Siento que Que si se salió del tanque Es porque es el último de ese squad Por eso siempre a distancia El mejor amigo del hombre Cago Buscar una posición donde pueda esconderme Si me trajo tiempo de él Y Aparcado Épale Boncito Por poco me haces en aquello bolsito Paul Sandman Es un bolsito Si yo me sé el nombre De todos los votos Si Uy Me robo Uy Espérate Me confundí Me confundí Me voy Uy acá Ay Dios mío Una adrenalina La adrenalina Que ganas tenía De una adrenalina Dios A buscar posición de nuevo Sé que cogieron la caja De arriba Cogieron la caja De arriba Pero bueno Sé que a la izquierda Hay otra escuadra más Y debe ser la escuadra Esa de carnicero Que es la escuadra Que he estado vigilando Porque parece que Que los monstruos Pueden hacerme Mucho daño No sé Es como que le cogí Un poco de respeto A su escuadra ¿Sabes? Y estoy Tanteándolo Vamos a ver Quien está En la caja Veremos Que sucede En la caja Puede que le haya cogido un bot Porque los bot No sé si le han pasado Chicos Pero los bot Me han cogido Caja Caja de drop Esa No me ha llegado más No veo moros en la costa Aquí es una expresión Como que no hay nadie Encerca ¿Vale? Vamos a ver Where are the people? Ah No haya cogido Ni caja aquí Así que Por lo que veo Que pasó por aquí No saco Ni arma de drop Ni un flyer Normalmente siempre saca Amas de drop A menos que haya Entrado Haya bajado Y haya tocado Nada más la puerta Como que dice Llegaste Tocaste eso Vamos a ver Donde está la gente Vamos 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 A ver Vamos a ver Donde está la enemigo Miren ¡Ey! Hay una pila de gente aquí ¡Machi! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Elimina uno! ¡Qué bien eliminado uno! ¡Uy! ¡Están peleando entre ellos! ¡Mira cómo está! ¡Le vi tres tiros por ahí! ¡Cumbre no lo puedo matar! ¡Harry! ¡No! ¡Hary está matando! ¡El Harry que le decía! Ese es el Harry Style Van a ver Van a ver ¡Hola, darling! ¿Dónde están las personas? ¡Hola! Tú que me la espalda Que todavía esto no se ha cerrado Vamos a ver A mí no me gusta Que me cojan ya por sorpresa Cuando yo me pongo Concentrarme Y no leer comentarios De... De como estoy en directo Sí Y ya me pongo Muy 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 Concentrado Real Ahí, bien, bien, bien Y no, tres tiros de nuevo Y no lo maté Pero ¿qué es el elzótica? Lo juro El elzótica como que Que la bajaron Yo no sé El elzótica No, no, no No lo sé No la bajaron La bajaron Coño Leís tres tiros No lo elimináis Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Por eso es que estoy jugando Con la Arctic Morada ¿Vale? La Arctic Morada Siento que está Uy La delantera Mira No, no va a caer la trasera Porque después me viene la zona Pongo gente en la delantera Y disparate Porque venía con la zona Perfecto Va en la posición del enemigo En contra Pero siempre bodeando la zona Para que tengas tu control Y nadie te gane de la espalda Simplemente con la Arctic Como saben De lejos Yo siempre me oculto Siempre me oculto En la lejanía Hola No me preocupa Me pongo del izquierda Lo veo Lo veo Uno Dos Tres Cuatro Bien Mauri Mano Te di durísimo Uy Me queda una sola squad Me queda el squad De este enemigo Pero Voy a agacharme Para que ellos No me vean aquí arriba Puede que si me hayan visto Por los disparos Pero puede que no Tengo que ver Tengo que relajarme mucho Vamos a mover a este Ya le quité el chaleco Me queda un tiro Para este jugador Nada más Un jugador Para este tiro Un tiro Para este jugador Ah Bien Bien Uf Volví a matar a la bitch La bitch Lair Dios mío En mi vida Eso se está parando bueno Se está parando interesante Ven acá Hello darling Uy Para que la cura Para que la cura Tengo que ocuparme por este Ven acá Uy Tira un escudo Ay 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 Los tres En el escudo Pero en el escudo Te puedo ver Estás por atrás No No Toma Harry Me queda uno Toma Y bueno chicos Espero les haya gustado El video de hoy Nos vemos en un próximo video Chao Chao